Hubo en tierra de Ush un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temenoso de Dios y apartado de Dios. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Un día vinieron a presionarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Escondiendo Satanás a Jehová, de entropear la tierra y de hablar con ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado el siervo Job, que no hay otro como él y carguera, varón perfecto, directo, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de Valde? ¿No le has cercado al tenedor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado misión, por tanto sus pies han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que lo tiene, y verás mi obra se va contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, en Rigo Jepo. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Señor, Señor, ¿Qué pasa conmigo? Si usted quisiera, estamos en el campo, los bueyes estaban agarrando cuando, y las astras estaban cerca de ellas, cuando de repente un grupo de saldeos vino y nos atacó. Se llevó a las astras y mandó a todos los cielos a filo de espada. No les escapé yo para dar la noticia. Pero qué noticia, Dios mío, más grande, Dios. Patrón, patrón, les tengo noticia. Que pasó algo grande en el camino. Como en tu casa, cayó rayos del cielo de Dios y consumió todas las ojejas de los pastores. Y no lo que dejó para darles la noticia. Señor, Señor, tres cuadrones de caldeo admitieron contra los américos, y mataron a Juntiado, a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Señor, Señor, mis hijos e hijas estaban muriendo, tomando vino en la casa, los tomamos en el momento. Y de pronto, un fuerte viento del desierto sopló en la casa y la destruyó. ¿Cómo los murieron? Solamente no lo para darles la noticia. Entonces, Job se levantó y lascó su manto y lasuró su cabeza y se mostró en piedra y adoró. Y dijo, lo ha venado. Desnudo salir del pie de mi mano y desnudo a esto, porque en todo esto no me tocó, ni atribuyó a Dios de propósito al mundo. Se preguntarán qué pasará con la historia de Job, qué habrá pasado. Si quieres ver la continuación, no te lo pierdas el próximo viernes. Amén.